FALTAN CINCO DÍAS PARA LA BODA DE TIPI Y STEVEN Y AÚN NO HE COMPRADO SU REGALO Ahí está la diferencia de perspectiva, porque yo pienso que aún tengo cinco días completos para comprarles un regalo Yo soy la dama de honor y tengo abandonadas mis obligaciones Y yo tendré que llevarla a la vicaría, aún así tenemos tiempo de sobra Eh, Beth, ¿tenemos ya el regalo? Sí, cariño, acabo de comprarlo, envolverlo y firmar la tarjeta con tu nombre Esta es una de las cosas que adoro de estar casado Los regalos de boda ya no son parte de mi vida Mientras pague él, a mí no me importa Veamos, tengo una idea, ¿qué tal si yo os doy el dinero y vosotros elegís el regalo? Como esa versión del yo invito, tú pagas de los regalos de boda Tengo una idea mejor, ¿por qué no vamos a elegir algo juntos? Como en realidad tendré que ir de compras igualmente, no veo qué es lo que yo voy a sacar de esto ¿La buena compañía que vas a llevar? Verás qué divertido, lo haremos en una tarde Y, ¿sabes qué? Después te voy a invitar a cenar ¿Qué hombre en sus cabales podría rechazar una oferta como esta? Tú lo examinaste Tú fuiste el último entrenador Mirad en los bolsillos Ya lo he hecho Todos los bolsillos, los del abrigo, los del pantalón, los de la americana Atención a todos ¿Hay algún problema? Sí, sí No Va en ello mi dinero No hay ningún problema Fuimos todos a comer A ese sitio nuevo, Bobs Cabobs Comida arpeña buenísima Y de camino fuimos a recoger la alianza de Tippi a la joyería El Capitán Dos nos pidió que lo recogiéramos ya que teníamos que pasar por ahí ¿Decís que habéis perdido el anillo? Sí, es lo que estamos diciendo, pero no hace falta que lo digas tan alto No lo hemos perdido, él lo hizo Yo no he perdido el anillo Por lo que yo recuerdo, tú fuiste el que insistió en guardarlo Porque no te fiabas de nosotros ¿Y dónde lo llevabas? En el bolsillo En el taxi ¿Te dejaste el anillo en el taxi? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uf, vaya! Doc Llévame a tiempo a la iglesia He llamado al restaurante Nadie ha visto el anillo Parece cada vez más que fue en el taxi Seguro que en los asientos Es allí donde termina casi todo ¿Le pediste el recibo al taxista? No ¿De qué forma nos ayudaría tenerlo? Los recibos llevan el número de licencia del taxista Si le das ese número a la compañía de taxis, encuentras el taxi Y cabe esperar que encuentres el anillo Sé los dos últimos números Uno y siete ¿Estás segura? Es mi número de la suerte Reducirá bastante el número de taxis Probablemente restemos de unos 12.000 taxis Apenas un centenar Como si tuvierais ya el anillo en la mano Tal vez estamos haciendo un mundo de nada Y el anillo debe estar asegurado El capitán puede conseguir otro Lo trajo de Alemania De una ciudad que ni siquiera le está permitido decirnos Porque estaba en una misión De la que se supone no sabemos nada Para tu información Muy bien Coged vuestros teléfonos Y preparaos para llamar taxis Señores, hay que encontrar el anillo Entonces esta noche en la cena Mi madre debería sentarse a mi lado Y tú deberías sentarte en frente de ella Por tanto, tu padre debería sentarse a tu lado Así él estará en frente de mí Pero estará en la esquina respecto a mi madre De este modo, ambos conseguirán conocerse Pero ninguno invadirá el espacio del otro Atención al detalle Es una de las muchas cosas que amo De mi futura segunda de a bordo Quiero decir, futura cocapitana Tipi, tienes un gran potencial Para un destino diplomático Zolamero Es que tengo la sensación De que las personalidades de nuestros padres No van a ser precisamente simétricas Querrás decir simpatizantes Sin embargo, por desgracia Tu valoración es correcta No lo sé Que es por lo que esta noche Tendremos que contar con todas las fases Cielo, se va a crear el marco de nuestra entera Y futura relación con la familia política Eso es Un grave error Y en vez de firmar un acuerdo de paz Reforzará sus flancos Oh, vaya No creo que quiera hacer eso Entonces Revisemos la operación reunión con padres Sí, de acuerdo Mantendremos los temas de conversación Con los que disfrutamos todos El tiempo, el tráfico Y por supuesto la boda Y el tema que más queremos evitar es Las principales vacaciones Si alguno de los progenitores saca eso De que dónde pasaremos nuestro día de acción de gracias O las primeras navidades Nosotros cambiamos de tema Con el general será más fácil decirlo que hacerlo Puede llegar a ser algo autoritario Mi madre tampoco se queda manca Como presidenta del museo de señoras auxiliadoras Está acostumbrada a que la gente haga lo que ella dice Van a preguntar Es solo cuestión de tiempo Apuesto que van a empezar por acción de gracias Pero será una trampa Sí Saben que quien consiga acción de gracias Automáticamente se quedará sin navidades En ese momento empezará a arder troya Yo digo que hay que establecer la ley desde el principio Queremos que respeten nuestros deseos Y que nos llevemos bien si es posible Y que ni es necesario para nuestra vida juntos Ni vamos a dejar que ningún progenitor Debilite la alianza estratégica Del uno o del otro Y dos se convertirá en uno Y ese uno tiene que hacer lo que sea mejor para esto Es decir, para ambos ¿Te das cuenta de que en menos de una semana Serás la señora del capitán dos? Sí Tenemos un bonito anillo que lo prueba, ¿verdad? Y tú serás el señor capitán dos He llamado a la tienda para la lista de bodas Todos los regalos han sido ya adquiridos Excepto un jarrón Lo cual es genial Porque sé que Tipi adora ese jarrón Sería estupendo si tú y yo se lo regalásemos ¿Lo ves? Tenemos el regalo y nos han sobrado cuatro días Ya te dije que teníamos tiempo Le he pedido a la vendedora que nos lo aparte Para recogerlo después Así que hemos descartado 24 taxis con el número 17 No quiero parecer negativo Pero aún encontrando el taxi puede que el anillo ya... No lo digas, ni siquiera lo pienses Va a estar allí en el asiento donde has dicho que estaría ¿A quién estamos engañando? Tenemos que decírselo ¿Señorita Dewey? Sí, Tipi Cinco minutos para su teleconferencia Oh, claro, sí Muchas gracias, Tipi De nada Steven, me ha pedido que os pregunte por el anillo ¿El anillo? Sí, mi anillo de boda El que recogisteis ayer de la joyería Me caso el sábado, como sabéis ¿Sobre el anillo? Sí Es que... No está listo ¿No está listo? El joyero tiene que limpiarlo Calibrarlo Sacarle brillo y pulirlo Esas cosas que hacen en las joyerías Y estará listo con tiempo de sobra Y cuando lo esté, te lo entregaremos Tú no temas Entonces, ¿de acuerdo? Vamos, tenemos que llamar a otras dos docenas de compañías de taxis Vaya forma que tiene de darle la vuelta a la tortilla Este ¿Qué? ¿No te gusta? Está bien, para ser un plato Y si le pones un filete con patatas, empezará a parecerme cada vez mejor y mejor El que va a ser su marido es un hombre de carne y patatas Ya, él no... No es mi marido Es decir, que no nos... Él... Tiene apartado un jarrón para nosotros Está a nombre de Williams II Lo siento, me temo que sea vendido ¿Qué? ¿Pero usted me lo apartó? Otra persona llamó por el mismo artículo y lo adquirió por teléfono Pero usted dijo que no podía comprarlo por teléfono No podía, porque no tenía cuenta con nosotros, el otro interesado, sí En realidad me da igual el otro interesado, usted me lo reservó a mí Lo sé, pero el señor Crain es un cliente muy estimado ¿Crain? ¿Se lo ha vendido a Crain? Olvide que dicho eso es información confidencial Esto es increíble Y solo quedaba ese regalo en la lista Sí, ya lo sé Steven y su padre estarán a punto de llegar, son muy puntuales Como disponemos de unos minutos, tal vez sería un buen momento para hablar de... No puedo hablar sobre eso, ¿te apetece un colín? No, gracias ¿De qué no podemos hablar? ¿De con quién pasaremos, Steven y yo? Nuestro primer día de acción de gracias y de Navidad Por favor, no me hagas elegir Tippi, eso no es lo que quería ¡Uy! ¡Salvada por la campana! Aquí estamos, nos han sobrado dos minutos Parece que aún así os hemos hecho esperar a ti y a tu madre Pido disculpas General, esta es mi madre, Phyllis Penworth Mamá, este es el padre de Steven Ven, el general dos Señora General Pero bueno Nueva Sony Cybershot W200 La única con salida de alta definición 1080 Con 12 megapíxeles Captúrala Abre los ojos Entra en setembeo.es y sumérgete en el mundo de Sony Entertainment Television Podrás consultar con detalle toda la información sobre nuestra programación No lo sabía Todo lo que necesitas saber para no perderte ni un solo segundo de tu canal favorito ¡Qué fácil! Además en setembeo tendrás acceso a material exclusivo, making of y trailers de nuestros programas Los primeros 20 minutos son visualmente muy fuertes Podrás participar en concursos y llevarte fantásticos premios Setembeo.es Descubre la nueva forma de hacer televisión Tu madre fue muy amable al enviarme una invitación personal para la velada preboda en Hamptons A la que tu padre fue tan amable de contestar por teléfono personalmente Y decidí que la mejor medida era llamarla y presentarme Así fue La conversación derivó en la fiesta De ahí en la boda y desde luego en vosotros dos Después en otras cosas ¿Qué más de actualidad? Arte ¿Paisajismo? ¡Paisajismo! En cualquier caso hablamos por teléfono varias veces más Después Hiran me dijo que pasaría por la ciudad Y le invité a que pasase por casa Acepté su gentil oferta Y se la devolví llevándola a cenar A la semana siguiente yo le invité a cenar a él Y desde entonces tuvimos unas cuantas cenas correspondidas Entonces habéis creado una coalición Íbamos a esperar a que pasara la boda para deciroslo No queríamos interferir en vuestro gran día O haceros sentir incómodos Pero decidimos que si os veíamos esta noche No decirlo era como mentir En absoluto un buen plan de batalla Así que decidimos contaroslo ¿Qué es lo que yo intentaba hacer antes de que llegaran? Esperamos que estéis de acuerdo Esto pone a salvo la discusión sobre las principales vacaciones Ya hemos acabado y controlado todos los taxis números 17 de la ciudad Y sin suerte, ¿no? He sacado nueve dólares en monedas escarbando en los asientos de atrás Cosa que no se debería hacer si eres escrupuloso Nada de anillos Ha llegado el momento de prepararnos para la posibilidad de que no encontremos el anillo ¿Y estás seguro de que lo tenías en el taxi? Sí, agente, lo he repasado en mi mente y cientos de veces Tenía la bolsa con lo que quedó de mi ensalada Tenía el anillo ¿Bolsa? No recuerdo que llevaras una bolsa en el taxi Yo tampoco la recuerdo ¿De verdad? No, estoy muy seguro Aunque Ahora que lo pienso yo Podía no llevarla Supongo que es posible que Pudiera haberla dejado en el restaurante Bueno, si te dejaste la bolsa en el restaurante Es posible que también te dejaras el anillo Me gustaría creer que es posible Hay que ver ¿Está llamando al vodka bot? Sí Ya había llamado al restaurante y no habían encontrado nada También creíste llevar el anillo en el taxi No pasa nada si llamo otra vez Sí, yo... ¿Dónde es una grabación? ¿Ah? Está cerrado Día de fiesta en Armenia ¿Quién iba a saberlo? Vale Mañana deberíamos volver al restaurante Y teniendo conciencia de cada momento que tuviste el anillo Buena idea Y a este entonces No podemos dejar que Tippi sospeche lo más mínimo Que hay un problema Tus 11 con 15 Me has robado el regalo No tengo ni idea de qué estás hablando Pero te aseguro que yo no he robado nada El último regalo que había en la lista de Tippi y Steven ¿Me lo has robado? Robar es una palabra muy fea En particular si lo he comprado legalmente Tal vez la expresión que estés buscando sea la de Yo me lo encontré Yo me lo quedé Yo lo tenía apartado Oíste cuando le dije a Clint que era el último Y entonces te balanzaste sobre él Lo quiero de vuelta No te puedo devolver algo que nunca has tenido Lo he comprado, lo he regalado Y esta conversación se ha terminado ¡Me lo has mangado! ¡Eres un mangante! Me alegra que todos podamos reunirnos en la fiesta preboda Agradecemos la invitación Es difícil de creer Pero dos días después Steven y Tippi serán marido y mujer Tenéis mucha suerte de haberos encontrado Casarte con tu mejor amigo Es un extraño y maravilloso regalo Bueno, tenemos que irnos Hay mucho que hacer para la fiesta Te echaré una mano, Phyllis Steven, Tippi, nos veremos en la cena Otra doblecita Estaremos allí Adiós Adiós, cariño Señora General ¿Vuestros padres hacen buena pareja? Sí, la forma en que se miran Y en que el uno termina la frase del otro es tan... ¿Nauseabundo? No, quería decir tan tierno ¿Sabes? La idea de que tu padre se cite con tu madre parece un poco... ¿Nauseabunda? No Me imaginaba a mi padre maniobrando en el campo de Minas